Nuestro estado es creado con la conciencia alerta. Muchas veces durante el día, cuando estamos en esta conciencia alerta, nuestro estado es creado. El pensamiento de estar consciente, alerta, viene varias veces. Ayer estaba pensando que esa conciencia alerta es esfuerzo y el poder de esa conciencia alerta es lo que hace que crea el estado. Yo soy un alma, yo soy un alma pacífica, yo soy un alma amorosa y me mantengo, tenemos que mantenernos en esta conciencia alerta de nuestra forma. Y así el estado es creado y cualquier situación que venga, nosotros la podemos enfrentar. Y entonces así es cuando tengamos este estado, la conciencia alerta viene también. O sea, hay una relación entre la situación y la conciencia alerta. Entonces, las situaciones vienen de afuera, pero nuestro estado interno, nuestro propio estado, tenemos que chequearlo y ver cuántos somos inmovibles o inquebrantables y constantes. Es un muy buen ejemplo, por ejemplo, como si alguien, digamos que alguien está en el jardín y está siendo guardia, perdón, es un guardián y sabemos que estamos seguros por eso. Y sabemos que ese guardián tiene todos los poderes, entonces para nosotros es fácil escuchar, comprender y crear el estado. Baba, de acuerdo al drama, cualquier cosa que pase es una oportunidad. Dice, hijo, chequea tu estado. Y cómo permanecer inmovible, inquebrantable y constante. Me gusta la bendición de hoy. Que cuando Cuando estamos en el estado de libre de preocupaciones Si tenemos un poquito de dudas Entonces, para crear, para tomar una decisión, eso nos va a afectar. Pero cuando tenemos fe Eso va a traer a nuestro intelecto claridad y vamos a estar libre de preocupaciones. Tenemos que estar en este estado de libre de preocupaciones. Y eso sucede cuando tenemos fe en el intelecto. Y la fe de que todo está fijo. Entonces yo me mantengo sin preocupaciones. Hay tres palabras. Fe, si tienes fe. Y que todo está fijo en el drama. Todo va a pasar. Y eso significa No es que nosotros no vamos a hacer esfuerzo Sino es que no nos tenemos que preocupar. A veces, por alguna razón Hay situaciones que digo Bueno, ok, yo voy a caerme Pero si lo arreglo A lo mejor no me caigo Entonces nosotros Y si está fijo, ¿no? Pero a pesar de que está fijo Hay que hacer esfuerzo Es muy importante Mantenernos en el estado libre de preocupaciones Es un estado muy elevado Así que tenemos que convertirnos en eso Y crearlo Si vamos a la profundidad Y vemos como en una forma sutil A veces nos sentimos Bueno, esto pudiera pasar Es una posibilidad Es una forma sutil Nosotros podemos sentir Qué es lo que va a pasar Hoy durante todo el día Yo me mantuve libre de preocupaciones Y pude hacer Muchos ajustes Y decisiones Cuando uno practica este estado Luego sentimos Que nuestros poderes Están bajo nuestras orden Nosotros somos como Dios Entonces internalmente Si entendemos el intelecto Y entendemos que sí Hay que practicar Para mantenernos Inquebrantables Y movibles Significa que nosotros Y constantes Significa que el intelecto Se tiene que mantener Tener en esa forma Tener fe Y tener determinación Y tener valentía Entonces Fe Determinación Y valentía Son necesitadas Entonces Hoy Si ves a la profundidad Es un hábito Es mi hábito Mantenerme libre De preocupaciones Mi intelecto Está Inquebrantable E inmovible Entonces Nosotros Vamos a estar Sin miedos Y vamos a ser Muy precisos En los Cuando evaluamos Las situaciones Y por lo tanto Las situaciones También Se van a hacer Van a convertirse En algo bueno Y eso es un estado Es un estado De estar constante Inmovible Inquebrantable Y va a decirse Algo Como En algún momento Hubo un accidente Grande Y el carro Fue Perdida total Pero nadie me pasó A mí Entonces Bueno Tomas otro carro Y el carro Tomas otro carro Y el seguro Va a pagar el carro Pero ¿Cómo te sientes? Yo me siento feliz Que nada me pasó A mí Eso es basado En el cuerpo ¿Verdad? Es la misma cosa Vienes con la mente ¿Verdad? Cualquier cosa Que pasó Cualquiera situación Que vino Pero mi mente Está Inquebrantable Inmovible Entonces Cuando físicamente No le pasa nada Al cuerpo Nos sentimos victoriosos ¿Verdad? Baba me salvó En la misma forma Si tu mente Y tu intelecto Ustedes Quieren mantenerse Seguros Porque entonces La mente Y el intelecto Van corriendo De aquí a allá Y cualquier cosita Que pasa Sientes que es Muy grande Entonces Baba nos dio Una bendición Muy linda Esta mañana Y ayer Él habló De la conciencia Porque somos Un alma Poderosa Y nosotros En cualquier momento Que necesitamos poder El poder Tiene que estar allí Si una situación Mínima Sucede En la cual Necesitamos poder Necesitamos virtudes A veces Necesitamos paciencia A veces Necesitamos Tolerancia Mentalmente Físicamente Cuando estamos Envueltos En relaciones Necesitamos Todos los Poderes Y entonces El estado Así va a ser Creado Porque el conocimiento No solamente Es el intelecto Y entender También tenemos Que hacernos Maduros Y el estado De ser constante Hacernos sensatos Cada uno Puede chequear Personalmente Dentro De la tarea Oro De verdad Verdadero oro Tenemos Que remover Las mezclas Las alianzas Y nos Hacemos real Nos tenemos Que hacer reales Entonces Hay dos Cosas Remover Las alianzas Lo tenemos Que poner El fuego Tenemos Que poner Un bate Y esto Es maravilloso Verdad Muchos lugares Son Ellos Derriten El oro Separan Las alianzas Las mezclas Y luego Ven cuando Es el precio Del oro Después De eso Muchos sitios De esos Lo hacen Y El Verdadero Oro Está allí Y entonces El oro Real Se va A moldear Porque es Suave Las personas Las personas Que tenían Mucho dinero Recuerdo Y Le ponen Flores De oro Y todo eso Piensa Que si Se les tiraban Las flores Te iban a golpear Dicen No, no Ellos son Como flores Suaves El puro El oro puro Y es verdad Cuando se mezcla Cuando hay Alianzas Es cuando se pone Duro El oro Y pesado Entonces Debemos Permanecer Como el Verdadero Oro Suave Y al Montar Nuestro Ser Y mantener Este Estusiasmo Y el Fervor Y tenemos Que moldearnos Ahora Y entonces La transformación Está allí En Moldearnos En En Un Segundo Un Ser Humano Se puede Moldear En El Basado En Las La Fe La Comprensión Los Poderes Se pueden Moldear Y entonces ¿Qué va a suceder Cuando Ahí está Esa Comprensión Está allí Vamos a Entender La naturaleza También De cada Uno De nosotros Otra Las Sanskaras Que Dicen Nirmala Shanti Los Sanskaras Son Hábitos ¿No? Pero Si Todos Tenemos Esos Buenos Deseos De todos Tenemos Esos Buenos Deseos Pero Algunos Tenemos Esos Sanskaras Que No Son Buenas Todos Nosotros Tenemos Esa 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 Esos Buenos Sentimientos Ese Amor Pero Cada Uno Tiene Su Propia Naturaleza Y Eso Es lo Que Yo Voy A Transformar Es Sanskaras ¿Ahora Tengo Que Probar Algo? No Solo Darme Cuenta Que Si Yo Debería Hacer Esto O No Entonces Moldear Mi Ser Entonces Todos Van Hacer Esta Tarea De Fervor Y Entusiasmo El Estado De Volar Cuando Remuevo Todas Las Alianzas Permanezco Ligero Vom Shanti Vom Saha Orti Calan Silia Entusiasmo Fervor Entusiasmo El Estado De Volar Verdadero Oro Mantengo Este Estado De Fervor Y Entusiasmo Y Mantengo Este Estado De Ayudar A Los Demás Avanzar En Fervor Y Entusiasmo Sin Critic Criticar A Los Demás Y Para Hacer Esto Y Poner Todas Las Cosas En Su Sitio Solo Recuerden Una Cosa En Cada Aspecto Para Ti Y Para Los Demás En Proceso De En Morde Para Poder Progresar Hay Que Moldearse Y Moldearse A Nosotros Mimos Es Convertirse En Oro Verdadero Om Shanti Moldeo Gracias.